Hola chicos como estan el día de hoy en Chagglevide vamos a continuar con... ...Dete de Dete de Su... ...la jajita mágica de... ...Sospak que me da mucha risa como vale ese tipo la verdad... ...así que nada vamos a atacar primero yo creo que en vez de las ratitas... ...1600 seguidas tipo si hago... ...eh... ...voy a atacarlo a él obviamente... ...ahí está... ...jajajajajaja entonces voy a hacer... ...que mi querido amigo y compañero se encargue de... ...de todo esto Sí, es que yo dormía, tío Voy a intentar no quedarme con el mío, porque no entiendo bien qué va a pasar ¡Mierda! ¡Mierda! Tengo pociones de manada, no Entonces supongo que ahora puedo hacer un ataque A ver Voy a ver cuánto pego, no sé ahora cuánto pegaré Muy poco, de hecho lo perdí mal Quería meter una poción de manada Ah, tengo lleno de manada ¡Me cague! Tenía mucho manada Puta, por qué me cago, no puedo entender Tenía un montón de manada y ahora no tengo nada de manada Voy a tener que tomarme una poción de manada Con esto voy a poder atacar con mi poder Aliento de perito ¡No! ¡No! ¡No eres estúpido! ¡No! 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 ¿Me va a atingar otra poción de manada? Le voy a atacar de nuevo con el mismo poder Wow, no le hice mucho la verdad Creo que va a darme a atacar a mi Si, me va a atacar Wow Me cago porque tengo mucho manaje Y... A ver, veamos Necesito poción de herida Sin broma, y no tengo poción de manada Así que voy a tener que atacar Lo normal Igual ya le queda un poco menos de herida Y le voy a tirar una poción de manada A mi pequeño compañero Eso es lo que hay que hacer Y ahora lo toco yo Con 100, no está bien, está bien Estamos muy bien Ahora lo ataco yo Con una super... Pose Qué estúpido Pero igual fallo muchas veces No sé lo que pasa Entonces, le hemos ganado Le hemos quitado la varita mágica Entonces ya no sé No sé qué más Podré hacer Que tengamos que buscar ¿Qué hace aquí? Ok, pero rápida Este inno no es más seguro No es más seguro Ok Ok Aún no sé Aún no sé Estoy Estoy viendo ¿Qué más hay? Ah Entonces, quiero ver Un poquito mi inventario Y yo no, como les digo No sé ¿Qué vendrá Ahora Sigo pensando Que hay martillos Muchos Y mi gorro Sigo quedándome con eso Todavía Y aquí hay un guante Que es mejor Pero El resto de cosas No creo que Tengo 100 dólares Imagínense ¿Regresar al castillo? Y hemos recuperado La varita Good job, men Duche bag For your heroics And valiant self-sacrifice At the great battle Of the giggling donkey I hereby make you An official member Of the kingdom Of the koopa keep Welcome To the kkk It's getting late The grand wizard Needs to go night night Ok, mom Thanks for pointing out Bed time for everyone It's a school night Con You and your little druid Friends need to We're not druids, mom No puedo creerlo, ¿acabó o no? Ahora Tengo que regresar a mi casa antes de que me castiguen Permiso, me tengo que ir a casa rápidamente Desde hemos completado todas las misiones, por lo menos que nos pidió Karman Me encanta el juego, está muy genial, en serio, aunque sea corto, está muy genial No sé si es corto, pero me pareciera que sí Es muy bueno Vamos a dormir Y vamos a ver qué pasa, yo no sé, nunca sé Buenas noches, pequeño hombre, espero que estés tan contentos como nosotros, todo va a ser mejor ahora que estamos en esta ciudad de montaña ¿Marcianos? ¿Le pareciera Marcianos? No tengo gotas, creo, sí, Marcianos Marcianos, no tengo gotas Voy a comprarme gotitas Aquí tengo, gotitas Están likely seeing ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Vieron eso? No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Ayúdenme! 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 ¡Qué hija de puta! Se le metió el ojo Pero esto es el tipo de cosas que te metes con viviendo en una pequeña ciudad de montaña Al menos no tenemos que lidiar con el tráfico ¡Hey! ¡Estás libre! ¡Tienes un control increíble de tu as***! ¡Me la pierda también! Mirza, después de utilizar la sonda alienígena que acabas de conseguir Para el transporte a mantener pulsada B, elegiendo la sonda alienígena Sonda alienígena Mantén pulsada B, L, T ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué hijo de la verga! ¿Vieron eso? Ahora entiendo todo Ahora realmente entiendo todo Por eso es que había Cosas en lugares tan altos Fíjense ¿Verdad? Increíble, increíble Esto se tornó Se tornó De una forma increíble O sea No pensé que Que fuera así la verdad Sinceramente se tornó como que Y tengo una hueá en el ojo Que sale Que sale No sé No sé cómo voy a A rescatarlo a él la verdad Pero supongo que por esta puerta A lo mejor Encontramos algo aparte Porque se abrió como una ventana Y esa ventana había como algo ¿Ale? ¿Es lo que está grabando? Si oyes Si escuchaste esto He estado Estén expulsado En algún tipo de Alianino Los alienes hicieron cosas inuspecables a mi cavidad recta Pero he frío, estoy tan miedo y solo Tengo que encontrar un camino fuera de este avión Oh Dios, vienen ¿Por qué estoy deteniendo? Está el señor... El señor Uroncillo Mira el señor Uroncillo, saluda a la cámara, hola Es mi niño hermoso Que acaba de salir de su siesta, chicos Le voy a hacer un rato de cariño y ya vuelvo Entonces ya estamos de vuelta chicos Estaba ahí jugando con mi querido Uroncillo Disculpenme si me amaré Ustedes no se dieron cuenta así que todo está bien Veamos que es lo que hay que hacer, la verdad No lo sé, supongo que Esas células Como cédulas o cositas que mate Van a influir supongo en algo A lo mejor tal vez Me suena como que Como que eso es lo que es Ah no Entonces creo que Eso es lo que está Ok, protegiéndolo a él Al... El escudo, me pareciera Sigue habiendo un escudo Y ese es otro Es raro Es muy raro, no sé la verdad No me pregunten como Como podré rescatarlo la verdad Eh... Sé que tengo el poder ahora De... Hacerme... Hacer un teleport Hacer un teleport Ah, creo que ya sé como Ah, pero ni siquiera Ah, ok, puedo hacer eso O sea, puedo subir Hacer... O ir a lugares donde... Eh... Antes no podía Si se dan cuenta Entonces... Ahora podría posicionarme En algún otro sitio Pero... No... No me dejas Solamente puedo posicionarme En sitios... Estratégicos... No... Ah, ok... No... Si, si puedo En todos los sitios... No... A ver... Bueno chicos... Eso va a ser por el episodio de hoy Que la verdad creo que... Ver bien como es esto... Eh... Así que nada... Ya saben... Suscribanse al canal... Déjenme like si comenten Mejor video... Y los veo en un próximo episodio De la valida mágica Cuidado...